Con la J plantada categoría juvenil y recibimos en esta ocasión a Héctor Añón, la Iglesia de Novillas, Zaragoza. Ya se divisa el pilar, desde lo alto de la muela, ya se divisa el pilar. ¿Qué saltos me dan la sangre? Porque la voy a besar, porque la voy a besar. Desde lo alto de la muela.